Un lugar de todos nuestros sueños, en todo el sonso de Duemей Perichia La parte de Un Cauca de apartados de mil alcoholismos ¡Comprendido conni con Sorbronía! A lo que no sé, a Dios ya no me gustó Y por ahí, a lo que no sé, a Dios ya no me gustó A lo que no sé, a Dios ya no me gustó A Dios ya no me gustó A Dios ya no me gustó